FENASCOL visibiliza las regiones por una toma de conciencia, arte y cultura. ¡Hola! Espero que estén bien. ¿Cómo es tu seña? Esta es mi seña y mi nombre es Abelardo Parra Jiménez. Y pues yo soy el artista de estas obras. ¡Muy bien! Estamos en Bogotá y quiero hacerte unas preguntas. ¿Hace cuánto haces estas obras? Hace 50 años. ¡Wow! Llevas 50 años haciéndolo. ¿Qué más haces? ¿Trabajas la madera? ¿Qué otros materiales? Trabajo diversos materiales. Como en el papel, he dibujado desde pequeño. También cuando hay diferentes ideas y materiales por realizar, pues realizo mis obras de arte. Quiero hacerte una pregunta. Hace un tiempo, cuando tú eras más joven, cuando eras niño, ¿cómo empezaste? ¿Quién te enseñó a realizar estas obras artísticas? No, fue algo muy natural. Yo estaba con los padres. Mi padre era carpintero. Entonces yo veía cómo él trabajaba la madera, cómo trabajaba este material. Ahí lo aprendí. Y pues bueno, diferentes espacios para estudiar. Y fui aprendiendo, fui aprendiendo cómo utilizar las herramientas, cómo utilizar todo. Y pues fue involucrando todo este conocimiento. ¿Y tu padre te enseñó? ¿Tu mamá te enseñó? ¿Pudiste aprender? Claro que sí, me apoyaron. ¿Y cómo te comunicabas con tu familia? ¿No? Simplemente era como por gestos, indicaciones, como haga esto, haga la otra. Sí, eran unas señas diferentes. Paula dice, ¿y cuándo eras joven? ¿Cuándo empezaste? Sí, como desde los 20 años en adelante. Eras bien joven, dice Paula. ¿Hasta ahora? ¿Y ahora cuántos años tienes? 60. 60. ¿60 o 50? Sí, lo que pasa es que llevo 50 años realizándolo. Ah, no, yo ahorita tengo 70 años, dice él. Paula dice, wow, 50 años haciendo este trabajo. También quiero preguntarte, tu comunicación con tu familia era por gestos. Y cuando querías hablar o querías comunicarte con, no sé, con la persona de la tienda o coger un bus, ¿cómo te comunicabas? Él dice, no, era un proceso muy natural, simplemente iba y salía, simplemente sin comunicarme en realidad con nadie. ¿ Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.